¿Qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Mercados internacionales, renta fija internacional, una buena semana, donde los bonos del Tesoro americano en su plazo a 10 años se ubicaron en niveles del 3.46%. Noticias económicas relevantes a nivel internacional, el PIB de los Estados Unidos se ubicó en el 1.1%, un poquito por debajo de las expectativas del mercado, y el PIB de la Eurozona también en el primer trimestre se ubicó en niveles del 1.3%, el mercado está esperando 1.4%. La renta variable internacional, representada en el estándar Ampours 500, el principal índice de los Estados Unidos, con valorizaciones cercanas al 0.5%. Por su parte, el mercado local, una semana en términos generales negativa, donde la renta fija local en los bonos del gobierno colombiano Tes, en su plazo a 10 años, se ubica en niveles del 11.8%, comportamientos negativos durante la semana. Por su parte, la renta variable local, también una semana con descensos, el principal índice accionario del MSCI y Colcap, con bajadas cercanas al 4%, especialmente las acciones de Ecopetrol y de Bancolombia. El dólar, fuerte movimiento al alza, cotizándose en niveles superiores a los 4.650 pesos, más de 100 pesos arriba durante la semana. Incertidumbre en el mercado sobre los movimientos políticos, sobre los movimientos en el gabinete del gobierno actual, donde renunciaron 7 de los 19 ministros. En el momento de grabar este video, estábamos a la expectativa de los resultados de la reunión de política monetaria que estaba teniendo el Banco de la República. Recordemos que la tasa de interés está en el 13%, las expectativas del mercado estaban en una subida de 50 puntos básicos. Muchas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics, patrocinado por Bancolombia.